Euroconexión Euroconexión En los momentos de inestabilidad como el que atraviesa Europa desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es cuando las democracias liberales deben demostrar su valía y poner sobre el tablero internacional su liderazgo ante las crisis. Y para analizar este contexto, la Universidad Europea ha organizado una mesa bajo el nombre de las democracias liberales, enmarcada en las Jornadas de Relaciones Internacionales de la propia universidad, que ha contado con la presencia de algunos expertos en la materia como José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Política Internacional, que describe el orden internacional de esta forma. El orden internacional, el sistema internacional, está construido sobre un terreno, sobre un territorio que no es alodial, es decir, no está libre de cargas, es decir, no es un territorio feudal necesariamente, pero no está exento de cargas. Hay cargas históricas, hay cargas geográficas que determinan la naturaleza de ese orden internacional, también en este momento. La ponencia moderada por la profesora de la Universidad Europea, Beatriz Gutiérrez López, contó también con la participación de Daniela Sanzo Ruper, profesor titular de Derecho Constitucional de la misma universidad, y Frederick Munster de Wilmars, profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, Universidad Europea de Valencia. El propio Mertens de Williams analiza el fenómeno denominado democratura, como una de las amenazas que han surgido recientemente para las democracias liberales. El patriotismo que se ha convertido en el identitarismo, y ese identitarismo se ha convertido en un nuevo régimen, o ha podido convertirse en un nuevo régimen que llamamos la democratura, que pretende ser una alternativa creíble a la vieja tradicional democracia. Ante este tipo de desafíos que plantea el nuevo panorama internacional, las democracias tradicionales no pueden quedarse de brazos cruzados. Al menos eso es lo que cree Daniel Sanzo Ruper, que habla de la transformación que demanda desde hace tiempo el modelo democrático y que debe responder a la evolución tan rápida que está sufriendo el orden internacional. El enfoque que hay que darle a la defensa de la democracia y a la interpretación de las relaciones internacionales de la seguridad clave democrática es que no es un modelo agotado, sino en todo caso es un modelo que amerita, amerita en todo caso de reflexiones y de repensar cómo adaptarse a los nuevos desafíos, cómo amoldarse a esa realidad imperante en la sociedad y en las relaciones internacionales, sobre todo para dar cumplida respuesta a esas necesidades tanto a nivel individual como a nivel societario. Algunas de estas claves aportadas por expertos en relaciones internacionales son las que marcará el futuro más próximo de las democracias liberales y, como aseguraban los tres ponentes, la respuesta democrática debe ser rápida porque la amenaza de acabar con ellas es cada vez más veloz. Un reportaje de Margarita Bertuel y José María Martín de Europea Radio para Euroconexión. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Europea de Madrid.